de Cuba y en la Major League Baseball, solamente saberse recuperar y concentrarse en el que todavía queda nueve entradas para jugar y eso es lo que siempre he hecho, me enfoco en sacar después de eso, a ver el error que cometí y de ahí seguir lanzando que es lo fundamental para caminar el juego de béisbol. Grandes bateadores en el equipo de Matanzo, un equipo muy ofensivo, ayer por ejemplo a Rojarrano lo dominaste con mucha facilidad, ¿te enfocaste en la preparación en algunos bateadores específicamente como siempre en general? Sí, un gran equipo Matanzo, tiene una gran batería, sí, hago mi táctica de lanzar a cada cual, yo jugué dos años con ellos, llevo varios años pichándole ya, el año pasado fui contra Camagüey, contra ellos a la gran final, creo que un estudio que desde el juego anterior lo hicimos entre los entrenadores picheos y el cuerpo técnico muy fundamental y salió la victoria que fue lo fundamental. Por supuesto, ¿listo para seguir luchando por el título para los alazanes? Sí, sí, vamos a salir a darlo todo cada vez que salgan los alazanes al terreno. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, Lázaro Ronco, felicidades por la victoria de ayer y devolvamos la señal. A Rodolfo, yo voy a bien. Gracias. Gracias.